Con la llegada de la temporada de lluvias, el IMSS reforzó sus acciones de promoción a la salud para prevenir la picadura de mosquitos infectados de dengue en México. En el marco del Día Mundial contra el Dengue, que se conmemora el 26 de agosto, el doctor Alfonso Vallejos Parás, coordinador de programas médicos adscrito a la División de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitibles. Aseguró que en lo que va de 2020, el IMSS ha detectado que el 65% de los casos notificados están concentrados en estados como Jalisco, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y Tabasco, siendo Michoacán, Tabasco, Nayarit y Guerrero las entidades con la mayor tasa de incidencia en este padecimiento. Los principales síntomas de dengue son fiebre, dolor generalizado, además de vómito, mientras que el COVID-19 se identifica principalmente por fiebre, tos y dificultades respiratorias. Sin embargo, ambas enfermedades pueden combatir algunos indicios como el dolor de cabeza.